Música 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 ¡Acción! Ok, listo, vuelvo. ¡Listo! ¡Qué bueno! ¡Bien! ¡Vaya cambiando! ¡Venga la cabeza! ¡Menos! ¡Una la cabeza! ¡Otra! ¡Gracias! ¡Vaya cambiando! ¡Vaya cambiando! ¡Oh, no! ¡Vaya cambiando! ¡No, no! ¿Realmente se lo tirás a la persona que es? ¡Hola, hola, hola! ¡Buenos días a todos! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Hola! ¡De nuevo! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Acho! ¡Aquí está el disco! ¡Vamos, que es Diego! Bueno, el Diego, Diego la perdió. ¡Acción! 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 ¡Vamos! 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 ¡Excelente! ¡Vamos! ¡La cola más para atrás! ¡Alejate un poquito! ¡Esto con la rama! ¡Ok! ¡Vamos todavía! ¡Afloja! ¡Afloja los ojitos! ¡Ok! ¡Listo! ¡Yay! ¡Vamos! ¡Alar! Ya, ya. 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 Ya, ya.